Hablemos esta vez de lo que ocurrió entre la noche y la madrugada, dos personas que se hicieron pasar por clientes de un motel, de un nidito. Pasaron más de dos horas en la habitación más costosa de este albergue transitorio. Los dos pidieron un total de 18 latas de cerveza de varias marcas, dos botellas de sidra, pero tras pasar el último pedido por una ventanilla, atacaron a la empleada que los atendía. Sin embargo, la víctima logró escapar, rápidamente alertó a sus compañeros que lograron bloquear las puertas y los encerraron. La policía llegó y concretó la detención de dos hombres. Estaban ahí encerraditos, ¿no? Los detenidos son Richard Javier Leguizamón, de 28 años, y José del Rosario González, de 39, que ya tiene en contra orden de captura. En la mochila de los sujetos se encontraron las latas vacías de cerveza y las demás bebidas también. Incluso intentaron apoderarse de un látigo de escuero que era parte de los accesorios de la habitación. Completita la habitación, ¿eh? El hecho ocurrió en un motel ubicado a pocos metros, el kilómetro 20 de la ruta A2, en Capiatá. El informe dice que en la mochila encontraron las latas vacías. ¿Qué hacían con las latas vacías en la mochila? Bueno, en fin, vamos a lo que al respecto señalaba uno de los intervinientes. La empleada justamente tomó una piedra que encontró en el camino, arrojando contra la humanidad de uno de los sujetos, dando efectivamente en la cabeza donde cayeron justamente al pavimento y fueron posteriormente prendidos ya por la Policía Nacional. ¿Ellos cargaron ya algo en la motocicleta? ¿Iban a llevar ya algo? Sí, tenía todos los accesorios que se encuentran dentro del motel, como se puede observar a simple vista, la cerveza, champañera, perdón, en sidra y otro accesorio más que se apoderaron las personas antes de huir del lugar. ¿El látigo encontraba el poder de ellos? Sí, efectivamente, tenía una mochila de ellos en el momento y el látigo ya se encontraba ya como para llevar consigo también a esta persona. Más la cerveza que se observa a vista y la champañera.